Figuras literarias sintácticas basadas en la supresión. Supresión es que quitamos algo. ¿Qué vamos a quitar? Si quitamos los nexos, se llama síndeton. Igual que cuando añadíamos I, 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 le llamamos polisíndeton. Cuando le quito la I, I, I... Se elimina el nexos. Por ejemplo, en clases tan... Miran, Juanmi, Antonio, José, Luis. Y no digo I, José, Luis. Aquí el ejemplo que viene... Se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Me decís I, amorosas crueldades. Y otro muy común es la elipsis, cuando yo elimino una palabra porque no me hace falta. Normalmente el verbo, por aquí, para aumentar la expresividad. Veremos a ver si es más expresiva una frase sin decir el verbo. Dice, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé que te diera por un beso. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé que te diera por un beso. Ahí no ha dicho, por una mirada te daría un mundo, por una mirada te daría un cielo. Ahí no dice... No hace falta. Unas elipsis más comunes es cuando nos decimos... O sea, eso diría, por ejemplo, te daría con una mirada el mundo. Sí. O sea, lo diría usted en la base. Ahí está, al final. Al final. Yo... Juanmi no ha venido, se habrá quedado dormido. Hay una elipsis, bueno, es decir, otra vez Juanmi se habrá quedado dormido. ¿Para qué? No hace falta. Mira, se entiende que estamos hablando de Juanmi. Esas son elipsis. Es obviar cosas que realmente no hacen falta. ¿Vale? Gracias.